¡Eh, eh! Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo juego, se llama Gold Rush The Game, y tenía unas ganas de jugarlo que no os lo podéis ni imaginar, pues que estoy muy hippeado con este juego, no sé si sabéis qué es exactamente, pero es el juego de una serie, ¿vale? Yo la veía, la hacían en Discovery Channel, Discovery Max, no sé, creo que la hacían en las dos, y yo lo miraba bastante, lo que hace mucho tiempo que lo miraba, y he visto que lo han sacado, he visto algún que otro vídeo, y tengo unas ganas de jugar que lo flipas, así que sin más dilatación, vamos a empezar y os iré explicando un poco. A ver, se trata de que nos hemos ido a Alaska en busca de oro, se trata de, pues vamos con poco dinero, creo, 224 dólares, creo que son, y tenemos, bueno, este menú que nos va explicando cosas, creo que son vídeos, lugares, pueblo, banco, sí, es un vídeo de cómo ir hasta el banco, ¿vale? Y aquí tenemos el diario de lo que tenemos que ir haciendo, ¿vale? Esto es el tier 1, esto es lo primero que tenemos que hacer, ¿vale? Veo que se puede pasar de página, sí. Vale, pues vamos a hacer esto, go to the bank, vale, pues eso, pues somos, joder, la sensibilidad, como estamos por aquí, ¿eh? Vale, pues eso, vamos a ir al banco, tengo un mapa, sí, tengo un mapa, vale, el banco, banco es este, o sea, tengo que ir recto y está a la izquierda, o sea, mostrar controles, controles, como se... Siguiente cámara, acelerar el freno, ¿cómo se arranca el coche? Lo que es diferenciar, salir poco, freno de mano, motor, ah, con motor, ¿no? Eh, salto, debes activar el bloqueo, ah, vale, el freno de mano, que es con espacio, vale, vale, y el freno es con la S, claramente, vale, pues... Eh... ¿dónde está el banco exactamente? O sea, a ver, freno de mano, por favor, el banco, ¿dónde está? Ah, vale, aún no he llegado. Es la próxima calle, suelta el freno de mano, loco, que te cargas el coche, y no queremos eso para nada. Vale, el banco creo que es este, ¿no? Madre mía. Vale, salir, uy, no he apagado el coche. Vale, apagamos el coche, y salimos. Vale, pues vamos al banco, creo que alquilar una zona para ir a coger oro. Vieja parcela, precio, para comprarla son 25.000, pero de momento la vamos a alquilar. Provisión de alquiler, 0,2, precio, pie cuadrado, 2. No sé exactamente qué tenemos que pagar para alquilarlo, pero alquilado. Vale, y es esto... Eh... ¿cancelar? Sí. Vale, vamos a quitar los controles, ponemos el mapa, tengo el micro delante y no veo el teclado. Por eso, si veis que hago así, es por eso. Vale, ahora hay que ir al almacén, que está más para atrás. Mierda. ¿Cancelar? Vale, vámonos al puto almacén. What? Me he quedado ahí enganchado con una farola, tío. Qué ridículo. Vale, quitamos el freno de mano y creo que es eso de ahí adelante. Si no voy mal, así, exacto. Vale, tengo que dejar de hacer eso. Vale, le dejaremos por aquí. ¿Qué me hago? Freno de mano, apagamos motor y salimos. Vale, vamos a comprar. ¿Qué tenemos que comprar? ¿Dónde está eso, por cierto? Aquí, vale. No, aquí no, diario. Go to the warehouse y tenemos que comprar esto. Hot pan, no... Vale, a ver. Tenemos que comprar un cubo, ¿no? Si no voy mal. Diario. Packet. Vale, cogemos un cubo. ¿Cuántos? Uno. Agregar. Vale. ¿Qué más tenemos que comprar? Creo que tenemos que comprar beta sin bomba. Bomba para beta. Ah, tenemos que comprar dos de estos. Alfombrilla para batea. Vale. Supongo que hay que comprar uno de estos. Vale. Después lo revisamos, ¿vale? Y ahora... What? A ver. No sé para qué me he agachado, pero vale. Dos hot pan mats. ¿Qué es esto, no? ¡Hostia! Que está en español. Por eso... Vale. Vamos a cambiar el idioma porque si no, nos vamos a liar. Igualmente, el inglés no está lo mejor... No está... La traducción no está muy bien. Bueno, a ver. ¿Cómo se puede mirar la lista de la compra? Tengo ni puta idea. Hot pan, no pump. Hot pan, no pump. Es este que ya lo hemos comprado. Vale. Hay que saber si hay que comprar esto o esto. Exacto. Vale. La extensión no. Hay que comprar esto. Vamos a comprar uno. Y en teoría, pues ya lo tendríamos todo, ¿no? A ver. Buket, hot pan mat, esto y esto. Que no lo voy a decir porque no me sale el nombre. Vale. Y lo vamos a comprar. Cuesta 155. Creo que nos basta el dinero. Sí. Vale. Evidentemente. Si no, sería una gilipollez. Vale. Y ahora nos lo han dejado aquí afuera, ¿no? Exacto. Madre mía. Soy un pro de este juego y no he empezado a jugar. En verdad, no. En verdad, en este juego soy muy noob. Solo sé lo básico, básico, básico. Vale. Déjalo por ahí. Guau. Pero tiene pinta de molar tanto. A mí estos juegos así me molan mucho. El problema es que no sé si es buen juego para el canal. Ya veré si tiene aceptación. Pero ya os digo yo que a mí me gusta mucho. Yo jugarlo lo voy a jugar sí o sí. Ya os lo digo yo. Así que... A ver. Dejamos esto. No quiero que se me caiga por el camino. Si es posible, básicamente. Vale. Bueno, no he mirado si me dejaba nada. Pero supongo que no. Vale. No puedo mirar marcha atrás. De puta madre. Bueno. Por lo menos este coche no sufre daños. Así que vámonos. Vamos a descubrir lo que hemos alquilado. Nuestra pequeña parcela. Que bueno. Yo supongo que es por aquí. Porque no puede ser por otro sitio. Loadink. Que no puedo hablar. Así que me pasa la voz. Vale. No sé si tengo que hacer algo más. Aparte de esto. No, no, no. What? Se me ha puesto a cargar. Y ha dejado de funcionar. Han dejado de funcionar los controles. Espera. Estoy yendo bien. Eh, no. No estoy yendo bien. Porque hay que ir aquí. Donde está la caravana. Y la tienda de campaña. Creo. Y estamos yendo para allá. Pues sí. Al final sí que habíamos ido mal. Vale. Hay que volver y la primera a la izquierda. Hostia. Cambio la vista. No sé cómo. Eh, pues me mola más así. Para controlar la cara. Para controlar el coche me va mejor. Por favor. Uf. ¿Qué hostias ha dado? No sé. No sé qué ponía en el mensaje. No me ha dado tiempo a leerlo. ¿Qué pone? You should disable the difference lock when you... A ver, por favor. Eh. Me estoy chocando con todo. Por culpa de leer los putos mensajitos de los huevos. A ver. Ah, mierda. Creo que me he pasado otra vez. Mira la policía por ahí. Sí, me lo he pasado. Me lo he pasado. Pero yo no veo ningún camino por aquí. ¿Esto es un camino? Vamos a suponer que esto es un camino. Vale. Sí, 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 sí. Que es un camino. Es por aquí. Joder, madre mía. ¿Cuánto tiempo llevamos? Cien minutos. Vale, de puta madre. Me gustaría por lo menos coger, aunque sea en este episodio, el primero de oro. Espera, espera, espera. Que no sé dónde ir ahora mismo. Mapa. Todo recto hasta llegar a un pueblo. Bueno, no sé si es un pueblo. Supongo que sí. Lo parecía un pueblo. ¡Guau! ¡Qué mierda de carretera! ¿Tengo que hacer este camino cada vez que necesite comprar algo? Porque es un... Joder, con las cargas. No me mola mucho. Vale. No me mola mucho, pero sé que es para... What? ¿Otra vez? ¿Pero por qué hace eso? ¿Por qué patina tanto el puto coche? ¿Soy yo que voy a tope sin... Sin controlar? Sí, claro. Le das a un botón y le das lo que le das. No puedes darle menos. Creo que no le puedes dar menos. O sí, no sé. A lo mejor estoy diciendo una tontería. Creo que era por la izquierda... Y después... No sé dónde. ¡Hala, hala, hala! Hostia, ¿y si vuelco el coche? ¿Qué pasa? Espera. No sé para dónde es ahora. No he mirado tanto. Vale. Recto, recto. Recto, he dicho. Vale. Ya veo... Creo que es esa mi tienda de campaña. Bueno, mi caravana y mi tienda de campaña. No sé exactamente por qué es una tienda de campaña. O sea... No sé qué hay dentro de la tienda de campaña. El freno, hermano. ¿Sale el coche? No, no, no. No quería encender el puto motor otra vez. Vale. Ahora sí. Sal del coche. Y vamos a ver qué podemos hacer aquí. Aquí podemos... Ir a dormir. Hasta el amanecer. Una hora. O volverse atrás. Vale. Nuestra tienda de campaña. Coño. Hostia, esto es para... Ah, mira. Tenemos que cogerlo. Y llevarlo al sitio. Guau. Joder. No me jodas que se me ha bugueado. Uf. 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 Como lo he arreglado ahí. Vale. Hay que irse... Al río. Vale. Aquí. Mira dónde está. Aquí podemos ir colocando las cosas. Vale. Las voy a ir trayendo. Vale. Creo que ya lo tenemos todo. Ahora... No sé cómo se hace. Preview tool. Ah, coño. Con el punto y la coma. Pero no puedo hacerlo de otra manera. What? Hemos cogido... La primera palada de tierra. Vale. Vamos a ponerla aquí. Hemos llenado un 9%. Joder. A ver. Y ahora cómo me quito esto. ¿Así? Sí. Vale. Vamos a... Dejar esto por aquí. Yo qué sé. Aquí mismo. Cerca del agua. Porque es que si no va a estar molestando todo el tiempo. Wow. Vale. Yo... Vale. ¿Veis aquí la arena? Toda esta arena... Pues en teoría... Tiene... Tiene oro. Así que vamos a coger... Toda la que podamos... Podremos... Es que no sé exactamente qué podremos mejorar. Vale. 19%. Y la última... Sí. 99. Vale. Lo vamos a dejar así. Vamos a coger... Joder. Se nos ha caído el puto cubo. Vale. Vamos a coger con el cubo agua. Y lo que hay que hacer es tirarlo aquí. Vale. ¿Veis cómo va cayendo...? ¿Habéis visto cómo ha brillado? Eso era oro. Vale. Se va vaciando esto y se va llenando... Esto de oro. A ver. Ahí. Coge el agua, por favor. Menos mal que el agua esta es infinita. Nunca se acaba. Porque viene de un río. Vale. 3% de oro. Creo que lo subiré un poco, ¿vale? 4%. Pero no lo voy a subir hasta el 100% porque lo vamos a tirar aquí toda la vida. Vale. Lo voy a dejar así. Con un 10% o un 11% creo que llegará. Evidentemente, cuanto más lleno esté, pues más oro va a dar. Eso es lógica pura. O espero que sea así porque si no, no tiene lógica. Así que... Joder. Así que os voy a enseñar lo que hay que hacer para conseguir oro. Aparte de esto que ya habéis visto, hay que coger las alfombrillas, ¿vale? Que se doblan. Y vas aquí al cubo y... Primero coges agua con el cubo, ¿vale? Porque si no, pues no las puedes limpiar de oro. A ver, puedes coger agua, por favor. Y está aquí el público expectante. Vale. Ahora que ya está lleno de agua, lo que hacemos es limpiarlo. ¿Vale? Lo limpias de la tierra. No sé exactamente si se limpia así de fácil, pero vale. Lo limpias de la tierra y oro que hay dentro. Entonces la tierra y el oro se quedan ahí. Después vuelves a poner esto aquí y está limpio, ¿no? 0%, ¿vale? Y lo que haces es poner la tierra aquí. Oh, fuck. Había que llenar esto. ¿Se puede llenar así? Menos mal que se puede llenar así. Si no tendría que haber tirado la tierra de alguna manera o algo. Vale. Y ahora, pues... Sumergimos esto. Que no sé cómo se sumerge. Vale. ¿Veis que hay una piedra más pequeña? Eso es oro. Vale. Cogemos agua. Y... No sé cómo... Ah. Vale. Con el ratón. Hacemos así hasta que el agua se vuelva marrón. Y después la vamos tirando lentamente. Y ahí. ¿Veis? Es el oro. Que no sé cómo se coge. No. Así no. Vale. Con el shift, parece. A ver. Ahí, ahí. Vale. A ver cuántas onzas nos da. Nos ha dado 18. ¿Vale? Es mucho, aunque no lo creáis. Bueno. Tendría que haber hecho. Así. Shift. Y bueno. Podemos tirar esto por aquí. Y salimos de aquí. Vale. Pues ahora hay que repetir esto. Vamos a ver cuánto oro sacamos en total. Bueno. Este es el último. Y por si lo estáis preguntando. Una vez... Una vez has cogido uno. No hay más. ¿Vale? Lo puedes sumergir. Que no sé por qué se vuelve de ese color. Y por mucho que hagas así. No va a aparecer más oro en teoría. O sea, en teoría no. No va a aparecer más oro. Como ahora veréis. Quería sumergirlo otra vez. ¿Vale? ¿Veis? No hay más oro. Solo se puede conseguir uno por esto. Lo que pasa es que cuanto... Cuanto más porcentaje tenga. Pues más pesará el oro. Y hemos conseguido 0,078 onzas. Que creo que se vende muy, muy caro. O sea, que está muy cheto lo que hemos conseguido. Y bueno. Creo que vamos a dejar el capítulo por aquí. Espero que os esté gustando tanto el juego como yo. Si no os está gustando de momento. Darle una oportunidad. Porque tiene pinta de que va a molar un montón. Pensad que primero empezamos lento. Empezamos consiguiendo poco oro. Pero dentro de un tiempo vamos a utilizar máquinas. Vamos a chetarnos muchísimo. Y eso os va a molar mucho. Así que espero que os guste. Y adiós.